Empezar ahora con el teórico de la clarificación o el espesamiento. Habíamos hablado en la clase pasada sobre la sedimentación de partículas sólidas, medibles, mirables, de cierto diámetro de partícula interesante, importante, eran partículas, las que se llaman partículas discretas, unas flotaban y otras se iban al fondo, de acuerdo al sistema de hundimiento y flotación, de acuerdo al sistema de sedimentación diferencial y de cualquier otro sistema donde se separan las partículas por sus diferentes densidades o por sus diferentes velocidades terminales, que en definitiva termina siendo función de sus densidades. En el tema de hoy vamos a hablar del espesamiento o clarificación de partículas extremadamente pequeñas cuyo diámetro de partícula D sub P es bastante difícil de visualizar, con lo cual si bien es cierto en un líquido que tiene sólidos en suspensión y está turbio, y sin embargo nosotros no vemos, la turbiedad significa el hecho de tener partículas en suspensión muy pequeñas, y evidentemente después quien haya tenido que tenga una pileta de natación sabe que el domingo a la noche el agua está muy turbia y en el fondo están medallas, aritos, prensitas, cadáveres no creo porque ya se darían cuenta, pero encontrarían partículas sólidas de diámetros importantes y de densidades importantes que son las que primero llegan al fondo. Las otras, las que quedan en suspensión, que son partículas extremadamente pequeñas, logran enturbiar el agua y necesitan, debido a su tamaño, mucho tiempo para sedimentar, o sea, tienen una velocidad terminal muy baja, con lo cual necesito uno o dos días para que lleguen al fondo y que después pasemos el limpio a fondo en el caso de las piletas. Esto es muy interesante, muy lindo, muy divertido, pero el tema está en el caso de la eliminación de sólidos o la purificación de efluentes de una suspensión fabril, de una suspensión cloacal, o de aguas cordobesas que necesita alimentar prácticamente un metro cúbico y pico por cada cordobes que usamos agua, o sea, si va a esperar que por natural velocidad las partículas muy pequeñas se vayan al fondo para emitir agua clara, vamos a morir de sed varios, ¿sí? Con lo cual, esas partículas pequeñas que no tienen un diámetro apreciable, con lo cual no tienen la posibilidad de ser medidas y de evaluarles su velocidad terminal, son pequeñas y suelen tener cargas iónicas eléctricas, o sea, están cargados con cargas negativas y cargas positivas, lo cual provoca un mayor desastre en la limpieza del líquido, porque se repelen y nunca se pueden juntar para generar... Ah, sí, perdón, voy a grabar. Gracias, Nicola. Pequeño, formar lo que se llaman flóculos, ¿sí? O sea, primero les descargamos las cargas eléctricas... Gracias. Un fluido en una pileta de floculación, van a ver que esos flóculos parecen los pelitos de un caniche, como si fuese un velloncito de pelo, ¿sí? Y eso es el flóculo que ya, al ustedes verlo, porque el floculante los unió y formó el flóculo, al ustedes verlo ya tienen un diámetro apreciable como para que mantengan una cierta e importante y necesaria velocidad de sedimentación hacia el fondo. Esos floculantes se usan normalmente cal común, se puede usar policarbonato, policloruro de aluminio, el PAC se llama, PAC, policloruro de aluminio, se puede usar unos cloruros de hierro, hay distintos tipos en función del trabajo que hagan. Normalmente, es decir, si ustedes van a tener una empresa que provea agua potable, van a ver que no van a poder usar mucho cloro, que no van a poder usar muchos elementos químicos que son nocivos para, por ejemplo, el policloruro de aluminio se dejó de usar porque el aluminio aparentemente se demostró que aumentaba el grado de Alzheimer en la población. Entonces, esos flóculos van hacia el fondo y cuando se juntaron esos flóculos, se unieron esos flóculos, en el seno de ese flóculo hay agua retenida. Entonces, la idea es que nosotros podamos tener conocimiento para poder diseñar un clarificador. Y para diseñar un clarificador, la historia es esta, y traten de grabárselo más o menos bien y de aprender este tema, porque es el tema en que nosotros los químicos estamos trabajando mucho, digamos, porque la exigencia de la emisión de efluentes se ha puesto un poco más severa, con lo cual en casi todas las plantas de emisión de efluentes les exigen el tratamiento de los mismos. En los parques industriales también exigen una planta de tratamiento de efluentes, porque ellos deben emitir los efluentes de todas las fábricas del parque a algún receptor y ese receptor debe estar regulado por una ley, por un decreto, o por lo que fuera. Acá siempre se usó un decreto de la Dirección Provincial de Hidráulica del año 99, la 415 del 99, la famosa 415 del 99, que obviamente ya ha sido modificado con otra ley que no tengo en mente el número, con otro decreto. Con lo cual, en mí particularmente me ha dado de comer bastante y porque los barrios cerrados y empresas también necesitan tratar el efluente cloacal, con lo cual los espesadores y clarificadores están a la orden del día para los ingenieros químicos y es un buen curro. Bien, vamos a compartir pantalla, vamos a ver si logro... ¿Ven el YouTube? No, profe, estamos viendo la galería de fotos. ¿Qué están viendo? La galería de fotos se ve, profe. Ah, galería de fotos. ¿Ahí lo ven? No, profe. Bueno. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí sí, profe. Bien. Lo que van a ver, lo que van a ver, y porque es la única forma que podamos entender todo el tema, lo que van a ver es un espesador de minerales, un espesador de minerales o un espesador de superficie, o sea, ese está sobre el nivel de piso, sobre el nivel de piso, normalmente todos los espesadores de tipo, que yo le llamo de tipo tanque australiano, están semi-enterrados, este está sobre la superficie en patas, enclavados en el piso con unas patas metálicas, y yo voy a ir deteniendo, voy a ir deteniendo el video para irles explicando más o menos las partes principales. Ustedes notarán, a ver, esperen un minuto, notarán que esto tiene una forma de paraguas, o sea, de plano inclinado hacia el centro, plano inclinado hacia el centro. Lo que van a ver ahora es que se pone la pared perimetral o el tanque australiano, y comienzan a unirse las distintas etapas del diseño mecánico. Ese es el buje del eje de los rastrillos de abajo. Ese es el puente que va arriba. Estos son los rastrillos que van al fondo. Esta pieza es importantísima, es la pollera o pollerín, porque ahí entra el fluido con la suspensión y este plano inclinado con que se encuentra el chorro de alimentación ejerce una distribución radial hacia todo el área del espesador. Tiene a su vez, van a ver, que ahora le pone un par de rascadores, ¿sí?, para limpiar ese plano inclinado. Eso va montado en el eje y todo este, el puente, el eje y los rastrillos van montados en las paredes, ¿sí? Estos son diseños mecánicos que no vienen al caso y ustedes pueden ver los rastrillos que tienen una función de empujar hacia el centro, hasta este centro celeste, todo el lodo que se deposita, ¿sí? Porque de ahí con una bomba de lodo se retiran los lodos, ¿está claro? ¿Hay alguna duda hasta acá, por favor? No, pero es bastante claro. Esto gira, esto va girando, va girando, las paletas van empujando el lodo hacia adentro, hacia el centro, que el cual es tomado, es tomado por la bomba de lodo. Y en la parte superior, en el borde, en el borde hay una canaleta, vean la canaleta, en esa canaleta donde va a desbordar el líquido, claro, porque la alimentación en la boca, aquí, ¿se acuerdan que yo les dije que la boca estaba, entra a la alimentación? La alimentación en los espesadores normalmente se hace entre 60 centímetros a un metro del nivel del agua. ¿Por qué se hace 60 centímetros a un metro del nivel de agua? Porque el nivel de agua hacia abajo, los primeros 40, 50 centímetros, o lo que fueran en función del diámetro del agitador, son de líquido claro, es decir, líquido claro que va a desbordar en la canaleta perimetral, ¿está claro? Entonces, si yo tiro agua en la superficie, estoy ensuciando el agua que logré limpiar debido a la velocidad de sedimentación de los sólidos. Entonces, debo alimentarlos por debajo, por lo menos de esa capa de líquido claro que se forma arriba, y que rebosa, y se recoge como líquido claro. Todos los sólidos se irán al fondo, primero los más grandes, y después los más chicos en función del área. Si no hay área suficiente, si no hay área suficiente para que los sólidos se sedimenten, y va a salir sólido por arriba, va a salir agua sucia. Es como si dijéramos, por aquí estamos entrando a un estadio, a un shopping, y no hay puertas suficientes que ahí se va a acumular sólido, y va a ser arrastrado por la corriente ascendente de agua clara, y se va a llevar mugre. ¿Está claro esto? Bien. Entonces dijimos... ¿A qué distancia había dicho que se tenía que tener la alimentación, profe? ¿Cómo? ¿A qué distancia tenía la alimentación? Entre 60 centímetros a un metro y medio, más o menos, dependiendo del tamaño del espesador. Yo, por ejemplo, reparé un espesador chico de este tipo, y es muy similar, muy similar, y estaba a un metro veinte. Es decir, yo le tuve que cambiar la... digamos, el caño de ingreso, y tenía un metro veinte. O sea, depende del tamaño, hay relaciones en cuanto a lo que es diámetro, ¿sí? Estos espesadores cilíndricos, digamos, sí, cilíndricos, pueden llegar a tener 110, 120 metros de diámetro, ¿sí? Y estos rastrillos para 100 metros de diámetro, más o menos, tienen una RPH, o sea, una revolución por hora. O sea, trata de empujar los sólidos, pero no hagan ola, ¿viste? O sea, no va tan rápido como para... Porque todo el mecanismo de la sedimentación ocurre en la altura del espesador, en la altura del espesador, y si nosotros movilizamos mucho el agua, se van a mezclar el líquido claro con el líquido sucio. Entonces, entra una suspensión con una concentración X, ¿sí? Y el área que se le presenta a esa alimentación con tantos kilos de sólido por metro cúbico de pulpa, debe tener el área suficiente para poder sedimentar, ¿sí? ¿Entendieron el principio de trabajo de este espesador continuo? Ojo, que también puede ser, fíjense, el que vaya a aguas cordobesas a la planta suquía ahí en Las Delicias, espero que no hable mal de mí, porque el espesador continuo que tiene en aguas cordobesas en Las Delicias es una pileta de natación rectangular, ¿sí? Tiene un sistema de pisos, esa pileta tiene pisos inclinados hacia el centro de la pileta y en el centro de la pileta hay un canal donde se acumulan los sólidos y cuando hay mucha acumulación de sólidos, una bomba empuja los sólidos de ese canal hacia una salida y recogen los sólidos acá las paletas están juntando los sólidos al medio ¿sí? al centro y de ahí una bomba de lodos normalmente saca un lodo al 60% que es un agua sucia muy concentrada o sea no es un lodo para jugar con barro pero es un lodo muy acuoso ¿está claro hasta aquí hay alguna duda del funcionamiento de esto? no, profe bien, gracias el tema está en que para diseñar esto para diseñar esto lo que nosotros tenemos que hacer como ingenieros cuando nos toque diseñar esto es primero nos contacta el cliente nos dice que necesita limpiar sus efluentes ¿sí? entonces la idea es que la primera pregunta que le tenemos que hacer es ¿por qué quiere limpiar los efluentes? entonces el señor le puede decir porque tengo un alma caritativa con el medio ambiente y no quiero que mi agua sucia de la empresa ensucie los ríos y los acuíferos de la ciudad etcétera etcétera lo cual financieramente no es un razonamiento los hay de esas personas los hay pero no es un razonamiento que vamos a encontrar el tipo les va a decir vino un inspector de hidráulica o de bromatología o de medio ambiente y me dijo debe cumplir usted con el decreto 415 barra 99 y sus y sus anexos el 895 del año 2000 no se cuanto porque si no le cerramos la fábrica punto 1 la otra opción que me ha tocado yo les cuento mis vivencias porque son vivencias que son normales para este tipo de trabajo un señor pidió que le tenía una planta que este es el problema que normalmente usted le fabrica la planta al cliente y el cliente la trabaja y la cuida durante 6 meses porque se acuerda de lo que pagó y después la dejan y se rompe y etcétera entonces un cliente me llama porque tenía una planta de tratamiento una empresa que no era muy grande y cuando quiso vender sus productos al mercado como un europeo le cayeron tres que le dijeron señor usted no está cuidando el medio ambiente de su planta no está funcionando nosotros por ley no podemos comprar productos de una empresa que no cuida el medio ambiente esa es otra razón o sea la razón de conciencia la razón de ley y la razón de leyes externas de otros países donde les dicen señores necesito que ustedes me vendan productos y que no hayan generado que no hayan generado un pasivo ambiental por otro lado ustedes dirán sí claro por supuesto los europeos compran ropa fabricada por niños en la India o en Afganistán o en lo que fuera pero bueno esto es lo que pasó aquí con lo cual la primera pregunta fue por qué lo quiere hacer entonces ustedes se dirigirán hacia los reglamentos del decreto o de la ley para ver cuáles son los límites de emisión de líquidos a los receptores que puede ser un río un lago un canal etcétera etcétera normalmente hoy por hoy los industriales se aglutinan en parques industriales discúlpenme la charla de esta pero es interesante que ustedes lo vayan sabiendo y hay parques industriales donde exigen por ejemplo el parque industrial Fiat que está en las interfábricas exige que cada planta tenga yo instalé una que cada una de las plantas tenga una planta de tratamiento de efluente para tirar a lo que se llama el canal famoso canal Fiat que va al río primero hay otros parques industriales que tienen su propia planta de tratamiento genérico de efluente de todas las empresas que están instaladas en dicho parque a mí me ha tocado ver en México por ejemplo en varios parques industriales tienen su planta genérica para todas las plantas obviamente que el costo que le cobra como 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 gastos comunes a cada una de las empresas dependía si la empresa por ejemplo hacía un pretratamiento si fuimos a visitar una fábrica de de café soluble donde a la empresa le convenía recuperar el sobrenadante del efluente porque lo usaban para quemar en la caldera o sea todo el sobrante del grano de café entonces preguntamos primero por qué qué ley hay que cumplir y con eso vamos a trabajar evidentemente la otra pregunta que viene el caso y la fundamental es jefe cuánta agua tir cuánto efluente tira por día y acá viene una cuestión que yo algunos años dije el cliente miente pero no no es cierto el cliente no miente el cliente por ahí se confunde entonces el cliente piensa que si les dice que tira 100 metros cúbicos día el equipo le va a salir caro entonces le dice 50 entonces ustedes diseñan con 50 y cuando se ponen a funcionar lo ponen a funcionar que el dueño va a pagar un asado etcétera etcétera el equipo el equipo no funciona ¿por qué? y porque está diseñado para 50 y no para 100 entonces el señor les hace un planteo en el colegio de ingenieros especialistas lo cual emitirá un dictamen donde le suspende el título por entre 6 meses a un año cosa que ocurrió a varios colegas por la confianza Mátalo con lo cual es interesante que ustedes en principio verifiquen con las boletas de consumo de agua más o menos cuánta agua tira cuánta agua tira cuántos empleados hay porque si es una planta supongamos que sea una metalúrgica que no tira efluentes líquidos porque les exigen una planta de tratamiento de líquidos cloacales a ver cuántas personas son son 50 litros de agua por persona por habitante por habitante en la planta porque se baña porque va al baño porque va al baño cuatro o cinco veces tira la cadena etcétera primera pregunta es para qué la quiere en función si es legal si es personal o si es exigencia para venta segundo cuánto gasta lo importante sería vienen unos equipos que no están al alcance de nuestros bolsillos que miden y van tomando muestra un muestreo van muestreando la concentración a distintas horas de la emisión de la efluente tengan en cuenta que para llegar a este efluente para llegar a este equipo no vamos a tirar directamente cuando tiran la cadena en el baño no viene directo a esta a esta planta para para espesar y clarificar el líquido obviamente hay procesos de retención de sólidos mucho más grandes que se pueden hacer por una por una barra fija o sea por un como si fuese un tamiz fijo donde todos los días se recoge los sólidos muy grandes que no no viene al caso tratarlos aquí porque traban la bomba porque ocupan espacio etcétera etcétera con lo cual muchas veces cuando es compatible en una planta el efluente industrial con el efluente cloacal normalmente se deriva a lo que se llama un tanque de ecualización el tanque de ecualización donde más o menos la mezcla genera una alimentación de concentración medianamente constante con lo cual antes del tanque ecualizador vamos a tener que tener una reja un separador de reja para retener los sólidos más grandes entra el fluido al ecualizador y del ecualizador lo pasamos al espesado ¿sí? ¿está claro hasta acá o los estoy aburriendo? Sí, profe está claro Ah, bueno hay alguno que está despierto todavía bien bueno la idea la idea es esa estos normalmente cuando están enterrados y son muy grandes el peor costo y el más elevado costo que tiene de instalación es el movimiento de suelo el movimiento de tierra por lo cual no son son mucho más de mucho más diámetro que de profundidad porque se imaginan que cavar una profundidad de 4 o 5 metros con excavadoras el costo en 100 metros de diámetro es bastante elevado ¿sí? la idea es esta y que quiero que les quede claro verificar acabadamente el caudal que emite la empresa y verificar la concentración que ese caudal que emite la empresa tiene ¿sí? entonces vamos a tomar una muestra el lunes tomamos la muestra en Marte en distintos horarios nosotros lo hemos hecho muchas veces comprando una botella de agua mineral tirando la botella y juntando el líquido el líquido que va saliendo de la planta cosa que tengamos una evidencia o un muestreo cabal de que es lo que sale porque les explico son de instalación y de construcción muy cara de muy alto costo de de instalación de inversión y el costo es demasiado alto como para errar el área errar el área y que no cumpla la función de que por la canaleta salga el líquido claro y por el fondo todo el sol ¿quedó claro este tema? Sí, profe Acepto hasta cinco preguntas vamos Bueno no hay pregunta Una consulta respecto a los sólidos que se depositan en los planos inclinados ¿no hay probabilidad de que se queden atascados? No porque digamos la función de esta reja la función de esta reja no solamente es introducir llevar los sólidos hacia el centro ¿sí? Acuérdese que es un barro es un barrito no es no es no es no es pedazo no es cosas redondas o o rocas es un barrito es un un lodito ¿sí? Un paja de obede el lodo digamos es un 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 lodo gomoso que obviamente es casi como un sólido fluidizado con lo cual obedece bastante bien la el empuje de estas paletas que no solamente empujan y ahora me acorde que no solamente empujan sino que rompen los flóculos y esos flóculos al romperse sueltan el agua que tenían en su interior ¿sí? y ese es otro problema que se genera o sea se genera desde el fondo de la rotura de flóculos una velocidad ascensional de fluido que frena puede llegar a frenar la velocidad de sedimentación de los distintos sólidos en las distintas capas que se forman ¿sí? Sí, profe me quedó claro bien vamos a nueva función profe sí ese espesador que se ve ahí es como que está suspendido sobre sobre el suelo ¿no? Sí está suspendido sobre el suelo con las patas estas o sea estos casos estos casos los he visto solamente en plantas donde alquilan el galpón o el predio y cuando se van la desarman y se la llevan ¿sí? Distinto a las otras que están enterradas en el suelo ¿y cuál sería la ventaja o desventaja con respecto a las que están enterradas como decía recién? Las que están enterradas en el suelo tienen menos costo de bombeo ¿sí? Menos costo de mantenimiento porque estas patas hay que normalmente siempre algo de agua se mojan ¿sí? Y usted tiene que tienen que tienen que aprender algo normalmente cuando después de un mes deciden el lugar donde poner esta esta este este espesador seguramente van a comprar una caldera grande que necesite el espacio donde está el espesador ¿sí? En cambio si está enterrada no la pueden mover no la pueden mover porque siempre llega un 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 hay que cambiarle el lugar y entonces como si como la ven suelta ahí la cambian de lugar en cambio si está enterrada no la cambian de lugar ¿sí? ¿está claro? Sí, profesor sonará poco técnico lo que les digo ¿no? porque suena muy poco técnico pero es la realidad la realidad más absoluta que he vivido yo normalmente plantas de tratamiento de frente yo debo haber instalado como 45 50 en mi vida conozco todos los temas desde no tener lugar hasta una planta de tratamiento cloacal la instalamos frente a la puerta del comedor de la fábrica ¿sí? Mire andaba tan bien y debe haber sido una casualidad andaba tan bien esa planta tan bien esa planta que la gente comía sándwiches sentadas sobre la tapa ¿sí? porque estaba enterrada con una tapa yo las que instalaba eran eran dos cuerpos de fibra de vidrio reforzados con digamos resina con fibra de vidrio se sentaba arriba de la tapa a comer me sacó una foto el gerente y me la mandó dice mira gringo dice esto no emite nada de olor sobrepasó todos los requerimientos de hidráulica etcétera etcétera ¿sí? como hay otras que no funcionaron y hubo que hacer otro tipo de aplicaciones por ejemplo en la industria alimenticia ¿qué ocurre? normalmente hay una una hora en donde lavan en la industria lavan los azulejos de la planta lavan los pisos y usan aminas cuaternarias normalmente que casi todos los desinfectantes limpiadores llevan y las aminas cuaternarias mezcladas con harina generan unos fideos que son intratables o sea con lo cual el flujo de fluidos de la hora de limpieza habría que almacenarlo en otro tanque y tratarlo de que en forma diferenciada o sea cada mil litros de efluente normal le tirábamos 100 litros del efluente con el fideo le llamamos nosotros porque se forman unas fibras larguísimas horribles que no había atascaban todo con lo cual cada experiencia a mi me llevó a trabajo digamos el cloacal normalmente nunca hubo problemas salvo los industriales que son muy específicos para cada tipo de emprendimiento bien una preguntita si la parte superior esa que parece un andarivel tiene alguna función específica o es solo diseño es un puente es un puente de inspección es un puente es un puente de inspección para ir a ver para lo que es la lubricación para ver cómo funciona etcétera etcétera o sea los jefes de turno mandan siempre a alguien una vez por turno a darle una mirada a ver si esto como gira a ver como gira acá en esta parte en esta parte que está el motor si si falta si falta lubricación si se calentó el motor normalmente eso está en la central de control de la empresa pero en empresas medianas normalmente mandamos siempre una persona para la revisión si no hay ruido porque por ahí los cepillos del fondo y alguien tira una piedra tira un pedazo de chapa y hay que pararlo normalmente tienen un seguro esta rotación tiene un seguro de antitorque o sea si se traba se genera un torque en el eje que emite una señal que para el motor ¿está claro? ¿lo ven? Sí, profesor gracias bien vamos a comenzar ¿se ven las fotos esas? Sí YouTube ahora no YouTube ¿esa se ve? ahí se ven profe bien normalmente cuando yo les decía que buscamos botellas de agua para recoger el efluente para medir la concentración es decir lo que normalmente para el diseño de lo que vimos antes es decir normalmente el espesador ese que vieron ustedes funcionando por YouTube lo tendría que haber pasado al último pero se lo paso al principio para que ustedes tengan una idea qué es lo que vamos a hacer con el espesamiento ¿sí? entonces nosotros vamos a tener unas probetas graduadas este es la misma este es un histograma de una probeta de una probeta que empezó con la probeta A en la situación A donde tenemos una suspensión original B ¿sí? una suspensión original B este es el caso el que toma leche chocolatada y lo vuelvo a repetir este suele dejar el vaso lleno porque lo llamaron justo porque tiene que salir y qué sé yo y la leche chocolatada tiene una solubilidad importante pero con el tiempo los los sólidos de cacao se van al fondo ¿sí? entonces esto supongamos que es la leche chocolatada original con el cacao en suspensión en suspensión o un efluente con los sólidos en suspensión es la suspensión original nosotros esto que está graduado esta esta este probeta está graduada la vamos a dejar ahí nosotros la dejamos en ese laboratorio nos íbamos y cada tanto íbamos tomando tiempos ¿sí? y a partir de un cierto tiempo T pasamos a la situación B en la situación B en la parte este es el nivel del líquido ¿sí? el pelo de agua se generó un espacio de líquido claro A líquido claro A ¿sí? líquido claro A sigue habiendo una importante cantidad de alturas estamos hablando de alturas siempre alturas esta sería una altura Z0 o sea la altura de la suspensión original es decir fíjense que se genera líquido claro y empieza a disminuir la suspensión original en el primer momento los sólidos muy gruesos se van al fondo a mil ¿sí? se van a mil al fondo se quedan al fondo y los sólidos finos pasan por una zona de concentración intermedia C y que es una zona esa zona C si ustedes dejaron el vaso de leche chocolatada van a notar como una línea oscura alrededor del vaso una línea bien oscura y marcada que no se explican por qué bueno esa línea oscura está diciendo que ahí se están acumulando sólidos que no tienen lugar para llegar al fondo ¿sí? empieza a crecer esa zona normalmente como el vaso es pequeño o sea la cantidad de cacao no es muy grande nunca crece tanto pero se marca se marca esa zona C está la zona D de sólidos compactados al fondo la zona B de la subvención original y la líquido claro A pasa un poco más de tiempo estamos en la situación C C minúscula aumentó el nivel de líquido claro con lo cual la interfase AB esta línea esta línea se llama interfase AB ¿sí? líquido claro suspensión esta línea va bajando va bajando con el tiempo ¿sí? C sigue estando de una concentración que está entre la original y la del fondo D pasa más tiempo estamos en la situación D donde hay mucho líquido claro queda poco de suspensión original hay todavía algo de C y la D se hizo creció desde abajo hacia arriba o sea la AB la interfase AB va hacia abajo D crece hacia el fondo y la interfase DB crece del fondo hacia arriba o sea la línea DB la línea DB se va a juntar en algún momento con la línea AB acá en la situación E o sea acá hay un D y un A o sea se juntó la línea AB con la línea DB ¿está claro? va claro hasta acá por favor alguien que proteste por lo menos tengo una duda que puede ser medio sonza ¿Usted usó digamos solamente el líquido sin agregar ningún floculante ningún no no le voy a agregar nada no le voy a agregar nada porque la única y esto grábenselo en la cabeza por Dios la única forma de diseñar un espesador continuo es haciendo esta experiencia es haciendo esta experiencia después las herramientas que yo tenga que es el agregado de floculante el agregado de algunas otras de tensioactivos y qué sé yo eso es me favorece a mí y me sirve como un backup para el diseño ¿está claro? sí pero bien entonces llegamos al punto E donde hay solo líquido claro A hay una desdibujada zona C que virtualmente desapareció y queda todo D y acá es lo que se llama el punto de equilibrio de la suspensión ¿por qué? porque la compresión de los sólidos hace que este nivel baje ¿por qué va a bajar este nivel? va a bajar porque el peso de los sólidos va a comprimir a los sólidos y se va a emitir el agua que tienen encerrados entre sí los sólidos ¿sí? con lo cual llegamos a la situación F final donde está totalmente separado el líquido claro y el sólido en el fondo es lo que ocurre en las piletas de natación es la borra del café es las hebras del té al fondo es a ver qué otra cosa que de la cocina que ustedes vean que se va al fondo ¿sí? hay un montón de ejemplos donde el sólido se va al fondo y con el tiempo que usted dice oh mirá tengo el agua clara arriba por ejemplo los tachos de cal los tachos de cal y es muy linda la experiencia de la suspensión con cal porque el agua clara queda clarísima y se va toda la cal al fondo y pasó un tiempo demasiado largo ustedes me dirán oh pero acá pasó como dos días sí es muy probable que ya pasó dos días desde la situación original a a la final F este que es la situación esperable para separar líquido claro de la suspensión ¿sí? bien eso lo podemos tolerar un espesador continuo no pero para diseñar el espesador continuo sí o sí siempre sí o sí voy a hacer este ensayo de laboratorio con la suspensión original la suspensión original puede ser una mezcla de suspensiones que ustedes hayan recogido en distintos horarios o en distintos o en distintos días o en distintas horas en distintos turnos es decir normalmente los sedimentadores tienen horas pico por ejemplo los sedimentadores de líquidos cloacales la hora pico es el mediodía o después del mediodía y a las 8 de la noche porque la gente les llama de ir a despedir a un amigo del interior a ese tipo de hora y el caudal que recibe el espesador es con una elevada carga de sólidos en suspensión mientras que durante el día trabaja más o menos descomprimido o sea el área del sólido del espesador que nosotros debemos diseñar es el área correspondiente a los picos de consumo de ingreso de efluente ¿está claro hasta acá? Sí, profe Profe, una pregunta Dale Más fuerte no te escucho Una pregunta ¿Qué se suele hacer cuando se sobrepasa el caudal del sedimentador? ¿Se reduce el nivel de entrada o qué se suele hacer? Mire Emiliano usted trabajó casi 15 días tratando de evaluar la digamos la elasticidad del caudal ¿sí? Nosotros por ejemplo donde nos atajábamos bastante para tratar de ecualizar el caudal durante el día era con el tanque de ecualización ¿sí? El tanque de ecualización donde previamente separamos los sólidos más gruesos que no me interesan ingresar en un espesador me sirve como de tanque pulmón para regular el caudal hacia el espesador ¿está claro? Sí un pulmón se suele usar ¿cómo? Se suele usar un tanque pulmón digamos más que nada se puede usar un tanque pulmón una una cisterna ¿sí? de pulmón para eso normalmente la cisterna suele ser un reaseguro para los diseños Emiliano porque uno puede tener todo el cuidado pero la ley de Murphy siempre está en la calculadora o en los cálculos entonces con el el tanque pulmón nos sirve para poder equilibrar el caudal ¿sí? entonces normalmente las las plantas en los efluentes que son efluentes netamente industriales donde nosotros tenemos una emisión por la productividad que es normalmente regular es decir es difícil que el proceso de fabricación emita una un un efluente con una variabilidad que me compromete el diseño del espesador ¿sí? con lo cual pero por ejemplo en los cloacales y sí dijo porque al mediodía van todos se van al baño porque comieron pesado etcétera etcétera o a las 7 de la tarde todos se van a bañar y agua con jabón etcétera etcétera ¿sí? entonces este lo resolvemos con un tanque pulmón o una cisterna de ecualización se llama cisterna de ecualización porque normalmente con el tiempo de residencia en ese tanque o en esa cisterna se ecualiza más o menos la composición de la suspensión original ¿está claro hasta acá? sí sí está muy claro ¿alguna otra pregunta? Profe en este tipo de ensayos ¿qué se analiza? o sea ¿cuánto tiempo tarda en segmentar? lo que yo analizo es cuánto tiempo la interfase AB llega a juntarse con la interfase ABD ¿sí? y también influye cuánto sedimento se genera no sé claro porque o sea el sedimento se va a generar en función de la suspensión original cuántos kilos por metro cúbico hay de sólido ¿sí? vos lo que vas a medir es la 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 bajada de esta interfase AB o sea que es una función de la limpieza del líquido ¿sí? cuando esta línea AB entre líquido claro y suspensión original va bajando vamos teniendo más líquido claro y más sólidos abajo ¿sí? entonces nosotros lo que vamos a ver es cuál es la demora cuál es la demora en el tiempo de la suspensión en llegar todos los sólidos de la suspensión en llegar al fondo ya lo vamos a ver cómo cómo matemáticamente se interpreta esto ¿sí? ¿está claro? ¿otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? quiero que sea importante lo importante de lo que hemos hablado hasta acá es el hecho de saber por qué lo quiere hacer el cliente para qué lo quiere hacer ¿sí? para qué cuál es el caudal que emite ¿sí? y cuál es el receptor del efluente si es un río si es un lago si es un canal industrial si es una planta la planta cloacal de Córdoba etcétera 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 son las preguntas que no debemos perder de vista es más controlar bien lo que es la 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 composición de la suspensión ¿sí? de la variación de la composición en el tiempo mientras emite efluentes etcétera etcétera con todos esos datos que pueden llegar hasta 20 días un mes porque puede tener una puede ser muy modular en la emisión a partir de los datos estos después del mes podemos llegar a comenzar a influir en el diseño de un espesador continuo ¿está claro? Sí, profe Sí, profe ¿ven la figura? Sí, se ve profe Bien esto es el esto es un 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 dibujo bastante pueril de lo que sería el espesador continuo que vimos recién bien hecho donde acá está la canaleta donde el líquido claro este el líquido claro es emitido ¿por qué? porque la experiencia que vimos recién es una experiencia en laboratorio es una suspensión una clarificación discontinua nosotros estamos hablando de espesadores continuos espesadores continuos ustedes ven que estoy alimentando por debajo del pelo de agua ¿sí? por debajo del pelo de agua y directamente en la zona de sedimentación para no ensuciar la zona clarificada que sería la zona A esta sería la zona A ¿sí? la zona A del líquido claro que al ir ingresando alimentación esto sobrepasa el nivel y va recogiendo en la canaleta que está todo alrededor va recogiendo el líquido claro es decir cuando alimentamos el sólido se desparrama se debería desparramar en todo el área del espesador y comenzar a sedimentar ¿sí? y esta zona superior de compresión sería la zona D la zona superior D y una zona inferior D que es zona de compresión inferior esto tendría A B y D no tiene C no tiene C no es que no tenga C no tiene zona C porque la zona C si aparece me va a crecer me va a crecer y la zona C me aparece cuando esta área no es suficiente ¿sí? porque si se imaginan que si yo alimento una suspensión original B y de esta zona de sedimentación salen más rápido hacia la zona de compresión que los sólidos que ingresan esta zona 3 va a crecer hacia arriba ¿sí? esta zona va a crecer hacia arriba porque acá llegamos más lerdo de lo que se van o sea esta zona va a leudar y se va a arrastrar sólido en la parte de recolección de líquidos claros ¿está claro? Sí, profe En la discontinua teníamos zona A zona B zona C de intermedio y zona D acá tenemos A B D superior y D inferior ¿sí? Bien Profe dos cosas que no que no entendí la primera la alimentación va como al seno del fluido para que no se mezcle con el agua clara de la zona A exactamente y lo otro entendí por qué lo de la zona C no hay no hay zona C porque la zona C me está indicando que me falta área para sedimentar o sea se va a presentar acá una zona en esta línea del 3 una zona de concentración que está entre la concentración de la zona de sedimentación y la concentración de la zona superior de compresión con lo cual esto todo este 3 va a crecer hacia arriba va a crecer hacia arriba y el agua va a arrastrar sólido y va a tener agua sucia ¿está claro? Sí, ahora sí y por otra razón que si los sólidos que ingresan al área esta precipitan muy lentamente y el precipitar muy lentamente se imagina que yo lo ingreso al estadio Córdoba por esta puerta y tiene todas las plateas para elegir un lugar y si hay un montón de gente usted va a sentarse a una velocidad muy pequeña ¿sí? ¿por qué? y porque hay un montón de gente que está con el boleto en la mano buscando el número de la silla entonces eso significa que usted está sedimentando a muy baja velocidad se está acomodando a muy baja velocidad porque le interrumpen los otros sólidos y no solamente ojo no solamente acá hay una interrupción de esos sólidos sino que en esta zona de sedimentación recuerden que los sólidos acá están sedimentando en las características de sedimentación impedida con lo cual van a emitir líquido hacia arriba y van a disminuir aún más la velocidad de sedimentación si esta zona de esta línea que está marcada como línea 4 los sólidos llegan muy lerdo y sedimenta muy rápido esta línea va a crecer hacia arriba ¿verdad? ¿alguien que me diga sí o no? sí profe sí entonces va a llegar un momento que acá se va la mugre ¿está claro? ¿por qué se va la mugre? porque no hay lugar falta área falta área normalmente yo suele ocurrir que y nos han llamado muchas veces nos han llamado por tema de que alguien diseñó algunos colegas de otras especialidades de ingeniería que se dan de químicos que si saben hacer un migón pero no saben hacer sedimentar donde se quedaron cortos o a fe de ser sincero muchas empresas que variaron variaron el el caudal porque aumentaron las líneas de fabricación y estas estos sedimentadores quedaron chicos de área ¿sí? entonces normalmente lo que nosotros hemos resuelto hasta tanto se pudiese generar un sedimentador del área correcta era diluir un poco la alimentación disminuir la concentración para que el área alcanzase con el aumento de caudal ¿está claro? ¿sí? Sí, profesor Sí, profesor Bien entonces estas son las zonas de un espesador continuo en el espesador digamos en el ensayo de laboratorio discontinuo que vimos recién las las zonas están perfectamente marcadas y se mantienen en el tiempo ¿sí? las zonas están perfectas B va disminuyendo A va aumentando o sea siempre están las mismas zonas acá esto es muy dinámico la zona de sedimentación no debe crecer ni disminuir la zona de compresión me debe tirar rápidamente los sólidos al fondo o sea es una situación dinámica porque ingresa ingresa agua con mugre sale líquido claro y por el fondo sale el lodo con bombas de lodo una pregunta la decantación del lodo también es continua o se deja cierto tiempo que sedimente y no 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 permanentemente hay una bomba que está retirando lodo una bomba de lodo y profe llegué tarde no no llegué a escucharlo por qué por qué no sale líquido también por abajo junto con el lodo es sólido con lodo con agua claro que sale con agua una bomba de lodo no saca barro vuelvo a repetir el barro que es agua es agua con mucha mugre o sea no es no es una cosa sólida lo que sale de abajo y acá comienza el famoso cálculo del área de un espesador que se va a calcular en función de lo que se llama un balance de masa de sólidos vamos a ver me parece que no está puesto bien acá vamos a empezar entonces como es el cálculo del área se dice que y cada uno de los autores que yo voy a trabajar con con tres teorías una la de Mischler 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 otra la de Koe Klavenger y la de la de la de Kik la teoría de Kik que son las tres más digamos representativas en en esta en esta este este diseño matemático que les estoy mostrando acá dice que la velocidad de introducción de sólidos dentro del espesador está compuesta por dos por dos velocidades una G sub T que es la velocidad con que entra en la alimentación al espesador o sea es la concentración por la velocidad digamos que va hacia el fondo al entrar el líquido la suspensión al espesador ¿sí? ¿está claro ese concepto? bien entonces ¿cómo? no 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 entendí ¿qué dijo? dije que nosotros alimentamos a 60 centímetros un metro por debajo del nivel del líquido ¿sí? sí entonces el sólido se va a ir al fondo en este en este digamos en este arreglo se va a ir al fondo ayudado ¿por qué? por una velocidad de flujo que trae la alimentación al espesador porque es decir estamos bombeando y el bombeo genera un flujo hacia el fondo del espesador ¿verdad? claro entonces sería la concentración original B por la velocidad de descenso de ingreso de ese de ese flujo de suspensión ¿sí? sí y después tenemos la velocidad de sedimentación de las partículas ¿sí? por el principio de sedimentación de diámetro de partículas etcétera etcétera ¿sí? o sea sería como la velocidad por la que caen las partículas y lo que empuja la bomba por decirlo bruto el flujo el flujo descendente del G total sería la suma de el flux de alimentación más el flux de sedimentación ¿sí? entiendo ahora ¿ahora entiende? bien entonces de ese análisis de ese análisis tiene llega a una a un diseño que dice que el área el área es directamente proporciona al caudal ¿sí? por la concentración del caudal sobre los flux de velocidad y de sedimentación mínimos ¿sí? eso ¿de dónde saco GT y GS? hay gráficas de GT y de GS que es la que tienen que hacer en función de los ensayos de laboratorio que normalmente no los uso porque no son simplemente para que ustedes tengan una idea si les presentan el GT y el GSUS para hacer el cálculo de las áreas ¿a dónde íbamos? una consulta ¿por qué usa el GT y el GS mínimo para ese cálculo? porque normalmente las gráficas las curvas de GT y GS van de un máximo para concentraciones elevadas a un mínimo para concentraciones más bajas ¿sí? entonces nosotros vamos a GS vamos a usar el mínimo ¿por qué? porque ¿cómo le explico? si uso el flux de ingreso máximo y de sedimentación máxima puede ocurrir que me salga un área más chica ¿sí? entonces voy a buscar valores mínimos de flujo de ingreso de caudal y flujo de velocidad terminal de los flóculos ¿está claro? para no quedarme corto por eso uso los mínimos ¿está claro? ¿está área dentro del sobre dimensionamiento? no no normalmente le explico sobre dimensionar sobre dimensionar después de los cálculos un espesador continuo es decir por cada metro cuadrado que agregamos a un espesador y en uno de cemento y grande y son más o menos 10 a 15 digamos 100 a 200 mil dólares por metro cuadrado más que tenemos ¿sí? y no es fácil largar toda esa guita vamos a ir viendo normalmente Mischler y Koi Klavenger buscan una siempre lo mismo o sea buscan la forma de clarificar líquidos y normalmente están buscando razones las razones de fluido y sólido en la alimentación y buscan lo que se llama el área unitaria del espesador que el área unitaria del espesador ya lo vamos a ir viendo es los metros cuadrados por toneladas días de sólido ¿sí? ese es un área unitaria de un espesador metro cuadrado por tonelada día o por tonelada o por kilo hora o lo que ustedes quieran o sea por cada kilo que hay en la suspensión ¿cuántos metros cuadrados necesito de espesador? todos absolutamente todos parten de un balance de masa el balance de masa de sólidos F el F es igual a U que sale y el balance para líquidos es F de F igual a O que es el líquido claro más U de U ¿sí? de F y de U son las razones del fluido y del sólido ¿sí? entonces ese ese líquido claro que estoy recibiendo lo transformo en caudal y me queda esta ecuación F ¿se acuerdan que la anterior era F por CO por C sub 0 por la concentración original? ¿se acuerdan que el área era F sub 0 sobre los flux mínimos? sí bueno acá acá es prácticamente lo mismo son F o sea el caudal de ingreso las razones la concentración en la entrada y la salida son la densidad líquida ¿sí? Mishler hace eso y emite esa fórmula de este a flujo volumétrico de líquido claro y dice que dice que Mishler que el caudal de agua este caudal de agua es igual al producto de la velocidad de generación de agua clara en la columna de sedimentación R en la columna de sedimentación R por su área S ¿sí? es la el producto de la velocidad de generación de agua clara ¿sí? de agua clara generada en la columna de sedimentación R por su sección S vamos a Mishler vamos a la próxima Mishler llega a ver si no debe no ser ¿sí? ¿sí? se me ha se me ha descompaginado pero básicamente Koe y Klavenger llegan al mismo a lo que es área unitaria Koe y Klavenger también parten del mismo y aburrido balance de masa que tiene Mishler y agregan un DK un DK o sea se acuerdan en el anterior era un DF y un DU o sea razones de fluido y sólidos para el ingreso y razones de fluido y sólidos en el egreso Koe y Klavenger dicen que entre el DF de ingreso hay infinitos DQ relaciones de sólidos y fluido para distintas alturas del espesador ¿sí? del espesador este es el R este R que decía Mishler que era la velocidad de generación del líquido claro el producto de la generación R por la sección y de 3 llega e introduce área unitaria ¿sí? el área unitaria donde dice que esto está en metros cuadrados por kilo por kilo día por kilo hora etcétera etcétera o sea que lo que Koe y Klavenger dicen Koe y Klavenger dicen que nosotros deberíamos poder con los experimentos de laboratorio con la probeta sacar esta relación sólido líquido en las distintas zonas del espesador para obtener un área unitaria ¿sí? déjenme ver una cosa el área unitaria de Mischler que acá reemplazaríamos Q sub 0 por AU o sea área unitaria sería igual a la diferencia de F menos de U sobre R sub L la densidad del líquido por R por R R mayúscula que sería lo que se llama el producto de la velocidad de generación de agua clara en la columna de sedimentación R por su área S ¿sí? entonces área unitaria acá me queda R y F desaparece y queda en metros cuadrados kilohora Mischler mide la velocidad de sedimentación de una suspensión de la misma concentración que la alimentación ¿sí? y usa el área unitaria y la usa a esa concentración para calcular el área unitaria el balance supone que este balance que hizo supone que la concentración en la zona 2 ¿se acuerdan la zona 2 del espesador? vamos a la zona 2 del espesador la zona 2 del espesador esta zona 2 de sedimentación el espesador profe una consulta no sé si soy el único pero veo la pantalla todavía de Kou Klavenger ¿puede ser? no como que la voy a congelar la pantalla no sé si alguien no paso la foto ¿ahí está Mischler? no ¿ahí la ven ¿ahí la ven? ¿ahí está? no sigue en Klavenger está como congelado encima porque sigue siendo la misma ahora abajo a la derecha pero capaz que se deja de compartir y vuelve a compartir la pareja no sé ¿ahí figura Mischler? ahí está Mischler sí bien entonces Mischler llega cuando dice que el caudal de agua es igual al producto de la velocidad de generación de agua clara o en la columna de sedimentación R por su área S entonces acá queda área unitaria se va F y queda R ¿sí? o sea que sería en la sección de la parte de la sección que da agua clara y dice que este método este balance de masa mide el de Mischler mide la velocidad de sedimentación de una suspensión con la misma concentración de la concentración de la alimentación o sea mide la velocidad de sedimentación de lo que era la pasta B en el primer en la primera situación de probeta ¿sí? el balance dice que supone que la concentración en la zona 2 que les marqué recién es constante y la misma que la concentración de la alimentación o sea la distribución de los sólidos en esa zona 2 en la zona de sedimentación tiene una concentración igual a B o igual a la concentración inicial de la suspensión a ver esta no ya la vimos si yo cambio acá Ben Koi Klavenger y Mischler sí Mischler dejo vuelvo no no ahí ven Koi Klavenger no 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 acá ven Mischler que no ven que ven yo veo la pantalla toda negra sí un cuadrado negro sí ahí ven algo no se sigue viendo negro profe caramba la cosa se puso negra vamos a ver ahí se ve Klavenger ahí se ve ahora sí Koi Klaven ¿cómo? ahora sí se ve sí Koi Klavenger Koi Klavenger parten también de una de un balance de masa les dije donde F los sólidos de F son igual a los U que se recogen al fondo sí y para líquidos y para líquidos es F de K igual a O la generación de líquido claro por la corriente inferior de lodos por la relación la famosa relación sólido-líquido de la suspensión y establece este de K que serían las relaciones sólido-líquido a distintas alturas a distintas alturas del expresador y dice que la sección es igual a F la alimentación por la diferencia de esas relaciones más líquido-sólido sobre el R es el mismo área unitaria de Miesler con R pero introduce el DK el DK que serían las suspensiones intermedias con lo cual Koi y Klavenger para diseñar un expresador exige de que hagan infinitas no digo infinitas pero que hagan muchas experimentaciones de laboratorio a distintas concentraciones a distintas concentraciones a distintas DK entonces dice que para Koi Klavenger la zona 2 la concentración es distinta a la concentración de alimentación Miesler decía que en la zona 2 la concentración era igual a la de la alimentación Klavenger dice que no entonces hacen el mismo balance de Miesler es decir la suspensión de alimentación en vez de usar el DF pasa por diferentes concentraciones DK antes de salir por el espesador acá en DU luego hace este balance de masa y llega a un valor de área unitaria muy similar muy similar al de Miesler o sea ni uno ni otro me han convencido ni convencen porque parten de situaciones totalmente distintas uno parte diciendo que la concentración de la zona 2 es igual a la concentración con que entra la suspensión y el otro dice no que tenemos que ir haciendo varios experimentos para sacar varios DQ para sacar un DQ promedio y eso no es práctico no es práctico de hacer por eso este normalmente yo lo que lo que usamos para la la determinación de el área de la área mínima de un espesador es la fórmula es la teoría de KINCH K Y NSH todo esto está cargado en el aula virtual y se lo voy a destrabar cuando terminemos la clase con lo cual este el de Koi Klavenger este hablan de dos de dos cosas que para hablan de que de las distintas las distintas experiencias que se hacen a diferentes concentraciones los flóculos son iguales las velocidades de sedimentación son iguales o sea todos son tan similares que da vergüenza aceptar ese tipo de teoría y en realidad lo que si hay que tener en cuenta es la variación de concentración las variaciones de concentración las variaciones de forma etc 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 por lo tanto este señor Kinch ¿ven ahí? no profesor de dinero dice ah otra bueno o sea que tengo que dejar de compartir para cada una de de las ahí lo ven vemos área despesor despesador área despesador ¿sí? pero esto se ve pero no es esto lo que estuve buscando denme un segundo bien ¿esto lo ven? no profe no profe es negra la pantalla wait a minute wait a minute wait a minute ahí se ve no profe no está molón si no se ve a ver espera ahí se ve sí ahora sí hola ahora se ve bien sí profe lo que lo que hay que evitar en cualquier espesador lo que hay que evitar es que se genere una zona donde porque yo les explico cuando nosotros ingresamos la suspensión la suspensión trae todos los sólidos originales y al ingresar al espesador debe tener el área suficiente para que sedimenten o sea ahí debería tener el área más grande porque si nosotros queremos entrar a una cancha las puertas tienen que ser grandes para que entremos rápidamente ¿sí? entonces para distintas alturas del espesador hay una correspondencia de un área que se puede calcular con lo cual la pared de las paredes limitantes del espesador deberían ser de sección variable y que técnicamente es imposible de hacer por eso se busca el área crítica el área crítica que es la más grande y se diseña con ese área por más que sobre en otras alturas sobre el área pero hay un lugar donde si falta el área se acumulan los sólidos porque la puerta es chica y comienza ese área a crecer hacia arriba como crecía la parte D en la probeta ¿se acuerdan? la parte D en la probeta decíamos que precipitaban los sólidos más gruesos y esa zona crecía de abajo hacia arriba y se juntaba con la interfase AB ¿sí? y quedaba líquido claro y sólido en el fondo entonces nosotros vamos a definir esta ecuación que es velocidad de ascensión de la zona que crece hacia arriba que es igual a la concentración por la menos la por la este menos la velocidad esta es velocidad de sedimentación de la de la partícula entonces si la velocidad de sedimentación es función de la concentración ¿sí? DB sobre DC también es función de la concentración este es B con techito es la velocidad de crecimiento de una zona de la zona D en el espesador discontinuo y de una zona indeseable en un espesador continuo ¿sí? y esta sería la parte de velocidades con respecto a la concentración y la velocidad de sedimentación ambas esta y esta son funciones de la concentración con lo cual la 1 la puedo escribir que es concentración por función prima de concentración menos función de concentración ¿sí? lo que hace Coe lo que hace este Kinsch es que define define una concentración cero y una altura z cero ¿sí? una concentración inicial cero que sería esta es la situación de la probeta la situación a minúscula la primera probeta o sea en la primera probeta tenemos todo B que es la concentración cero concentración inicial y la altura cero la altura de la probeta digamos del nivel de líquido de la concentración ¿sí? y después tenemos esta concentración de la zona que crece hacia arriba por el área por las diferencias de velocidades y por el tiempo ¿sí? que va a ser igual al peso al peso de los sólidos al peso de los sólidos porque concentración es en kilo por metros cúbicos metro cúbico por kilo ¿sí? o kilo por metro cúbico área metro cuadrado este escozo bueno de espejo y me queda a las 5 que la velocidad de ascensión de una zona que no que crece de abajo hacia arriba es igual a la altura de esa zona por el tiempo en que se forma esa zona y la concentración que tiene esa zona que crece hacia arriba es igual a lo inicial dividido a lo que ocurre en la zona que crece ¿está claro? vamos a dejar Kinch Kinch Hace una gráfica Una curva Este sería La altura La altura del nivel De la interfase AB En este eje va la altura De la interfase AB En función del tiempo ¿Se acuerdan cómo iba el histograma De las probetas? La interfase AB iba disminuyendo Iba disminuyendo Y en este punto se encontraba Con Los sólidos que subían De abajo de la zona D Y a partir de ahí Tenía siempre la misma altura Porque quedaba Digamos, se comprimía Y quedaba la misma altura Líquido claro Y zona D ¿Está claro? O sea, partiendo de Z sub cero Que es la altura original De la suspensión Vamos, esa altura original De la suspensión Se forma la línea B Esta es la gráfica De la historia De la línea B Con respecto al tiempo ¿Está claro esto? Sí, profesor Entonces La B desaparece A una altura ZL Ahí a un tiempo Tita L ¿Está claro? Bien Vamos a ver si ¿Esto lo ven? ¿O sigue la anterior? No, no sé Se ve tangente de alfa Ahí sí Bien Entonces En ese punto Donde desaparece La interfase AB Porque quedó Nada más Que el líquido claro Y los sólidos Del fondo En la altura ZL Y en el tiempo Tita L Trazamos la tangente Y nos corta La altura ZI Entonces dice que La tangente Y terminamos En esta ecuación Donde dice que Esta altura ZI Es igual A la altura ZL Más El tiempo Y la velocidad De ascensión De esa De esa De esa capa Desde abajo Y de 6 Y de 7 Me queda que ZL CL La concentración De D Por la altura De D Es igual A la concentración Inicial O sea En el fondo D Que tiene CL Digamos Que tiene esta Concentración En esta altura Es igual A la concentración Inicial O sea A todo lo que Venía de entrada ¿Sí? Todo lo que quedó En todo lo que hay En D Que es CL Por ZI Es igual A todo lo que Entró ¿Está claro? ¿Está claro? Hola Sería como que Todo lo que entró Quedó depositado En el fondo Eso quiere decir Quedó depositado En el fondo O sea Que Digamos que El cálculo Que él hace Es que Esta velocidad De crecimiento VUL De la zona Que limita La sedimentación Empezó Desde el fondo Hacia arriba Desde el fondo Hacia arriba Y la altura Que llega ZL ZE Digamos La concentración Es La concentración CL Llega a una altura Z sub I Z sub I Vamos a ver Cómo sigue Para determinar No Este No 8 Dime un segundo En la ecuación En la ecuación De recién Donde estaba La tangente Que el denominador Decía O Menos tita L ¿El cero es la generación De líquido claro O qué sería O es cero No Es acá En el punto este Es en el punto este La tangente En este punto cero ¿Sí? O sea La proyección Del punto cero Es la tangente ZI Menos ZL ¿Sí? Sobre cero Menos tita L O sea Cateto esto Sobre cateto opuesto ¿Sí? Si usted lo ve Geométricamente Está ZI Menos ZL Sobre ZI Sobre esto Cateto opuesto Cateto adyacente ¿Eh? Hola, hola Julpe, profe No escuché la pregunta ¿Qué dijo? No Es que Es matemática Eso En la gráfica Ahí se ve El cateto adyacente El cateto opuesto Que forman La tangente ¿Sí? Don Kinch Para no ser menos De Mischler Y de Koei-Klavenger También hace un balance De masa De sólidos ¿Sí? Hace un balance De masa De sólidos Y dice que Y dice que el ingreso Es F Por la concentración Inicial Igual a L El flujo Inferior Por CU Que es el balance De masa Para sólidos Y dice que los sólidos Que van abajo Es igual Al ingreso Sobre la concentración Del egreso Y el balance De masa De los líquidos Es F1 Menos CO F1 Menos CO Menos L Por 1 Menos CU Igual a B B Que es el volumen De líquido Claro Recogido Entonces Reemplazo La 10 En la 11 Y me queda Todo este Mamote Esto que sería FCO 1 sobre CO Menos 1 sobre CU ¿Sí? Que sigue siendo Se acuerdan Las ecuaciones De Mischler Que decía F Por D DF Menos DU Sobre La densidad Y R Y el CO y Klavenger También tenían F Por DK Menos DU Sobre Es más o menos Lo mismo Lo mismo Nada más Que tiene Para mí Un fundamento Matemático Un poco más Creíble Y que toma La teoría De COE Klavenger Que dice Que las velocidades Varían con las Concentraciones ¿Sí? En principio Todos ponen Es decir Quedan Sesgadamente De acuerdo Que las velocidades De sedimentación No disminuyen Con el aumento De la concentración Hasta un cierto Límite Cuando el aumento De la concentración De la alimentación Es muy elevada Entonces Ahí sí Ahí sí La velocidad De sedimentación Comienza A disminuir Por choques Entre los sólidos Etcétera 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 Vamos a ver Vamos a ver Donde Estamos En la 13 En la 13 De ahí La ecuación 12 La divide Por un área Área Ambos Miembros ¿Sí? Y Parte de que El ingreso El ingreso El ingreso Es igual A La capa Inferior Que crece La capa Inferior Que crece Y me queda La 14 Que es igual A la velocidad De sedimentación De las partículas Sobre 1 Sobre las concentraciones De la zona Que crece Y de la zona Que se va En sólido B sobre A B sobre A Me llama la atención No está faltando Alguna Pero Lo importante Es saber Que B sobre A B sobre A Es el Flujo De líquido Claro Que sube Que sube Y recogemos En la canaleta B sobre A Es una velocidad De flujo Ascensional De líquido Claro Y Kinch Dice Que la Velocidad La velocidad De sedimentación De la partícula La velocidad De sedimentación De la partícula Debe ser Por lo menos Mayor Que esta velocidad Ascensional De fluido De líquido Claro Porque si La velocidad De sedimentación Es menor Es menor Que la velocidad De ascenso Del líquido Claro El líquido Claro Arrastraría Partículas ¿Sí? Ese es El Ese es El El Principio De la De la De la teoría De Kinch Que habla De la velocidad De sedimentación Encontrada En un Espesador Debe ser Mayor Que la velocidad De ascenso Del líquido Claro Para tener Un líquido Totalmente Claro ¿Está Comprendido Eso? Hola Hola La última parte Podría repetir No me quedó Bien Si yo A la 12 La divido Por un área Ambos miembros Me queda B sobre A O sea Líquido Claro Recogido Dividido El área ¿Sí? Eso Es una Velocidad Esto Esto es Una velocidad De ascensión Del líquido Claro A la canaleta O sea El líquido Claro A medida Que yo Voy alimentando El líquido Claro Va saliendo A la canaleta Perimetral Del espesador Esta es La velocidad Con que Sube El líquido Claro Entonces Cualquier Velocidad De sedimentación De cualquier Partícula Debe ser Mayor Hacia abajo Porque sedimentan Los sólidos Hacia abajo Esa velocidad De sedimentación Hacia abajo De cualquier Partícula Debe ser Mayor Que la velocidad De ascensión Del líquido Claro ¿Está claro? Porque si la velocidad Claro Si no flotaría Si no se la arrastra Arrastra sólido ¿Sí? ¿Está claro? Entonces Normalmente Normalmente Siguiendo El principio Constructivo De que Si Las alturas De un espesador Continuo Que se Que se Preci Que pueden ser En función del Cabal Por lo menos Para contener Para tener Un tiempo De residencia De 15 20 minutos Es decir De eso Saco la altura Y saco el área Si saco el área Y verifico Esto Esto Que es igual A esto ¿Sí? Que es igual A esto Verifico Que Saco la velocidad Y de ahí Veo si La velocidad Es más o menos Es mayor Que la velocidad Ascensional Del fluido A ver Me parece Que me está faltando Dime en un segundo Que me parece Me está faltando Un Slime Sí Perdón El área El área Si normalmente Del balance De masa De líquido El área Debe Debe responder A esta ecuación Y si verifica Esta ecuación Es el área El área Correcta ¿Sí Victoria? Estamos viendo La pantalla negra Ah Las cosas Se ven A ver Deme un segundo Deme un segundo Dejar de compartir No sé Si mi máquina Es antidiluviana Ahí la ven La ecuación 3 y 14 No No Lo vemos usted La alcanzaron A ver La ecuación 3 y 14 No No Solo se ve su cámara ¿Nunca la vieron? Deme un segundo 13 y 14 Era la que Dijo esa De volumen Sobre área Igual a Todo el otro Divido sobre área Deben un segundo Ahí la ven Sí Ahora sí Bien Entonces De la 14 Despejamos el área Despejamos el área Y es el área Que Este Que Que El área mínima Lo que se llama Área mínima De un espesado No Miren Yo Normalmente Para los cálculos Siempre he usado Kinch Y nunca me ha ido mal Nunca me ha ido mal Salvo el caso De un De un colega Que a pesar De De usar bien Y de hacer bien Los cálculos Tuvo el problema De que el cliente Este No No fue muy claro Con respecto a los caudales Y Sufrió una Suspensión de títulos Durante seis meses Este Este hombre Así que tengan Muchísimo Muchísimo Cuidado Eh Vuelvo a reiterarles El martes Que viene Está el parcial Eh Viernes o lunes A la mañana A más tardar Daré los horarios Y la conformación De los tres grupos Y sus horarios De rendir La metodología Es muy probable Que el viernes Ya la metodología Se la dé Y Vuelvo a reiterar No Existirá Ninguna posibilidad De que ustedes Tengan que hacer Fórmulas ¿Sí? O sea Lo único Que tenemos Que sacar en claro Para el cálculo Del área Del espesador Es que Si nos Falta área En algún punto Del espesador Va a empezar A leudar Una zona De Sólidos En suspensión Que van a llegar A salir Por la superficie Por el pelo De agua Y se van a Se van a recoger Como agua sucia ¿Sí? Entonces El significado De agua sucia Donde debería ir Agua clara Es el Es el evidente Hecho De que no hay Área suficiente No hay No hay No hay área suficiente Con lo cual En principio Podríamos Disminuir El caudal Disminuir El caudal Podríamos Diluir La alimentación Que eso Es una Una maniobra Este Bastante Teñida De Ilegalidad Y La cuestión Es calcular Correctamente El área Una vez que está Correctamente El área Calcular No le agreguen Ni el 5% Ni el 2% Ni el 20% Porque Porque si Le ponen De más Las 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 zonas Se desdibujan Las zonas De concentración Inicial De concentración Intermedia De la concentración De compresión Al fondo ¿Sí? Entonces Si La gente Usted debe ser Claro con el cliente Y decirle Mire El espesador Que le vamos a calcular Es un espesador Que va a responder A una situación Fotográfica De la planta De hoy Del caudal Que usted gasta Hoy Del tipo De suspensión Que usted genera Hoy ¿Sí? Y De la ley Que exige Hoy Si el día de mañana La ley Cambió los límites De volcamiento De efluente Y mi hijo Va a tener que cambiar El espesador O si usted Cambió El caudal Va a tener que agregar Otro espesador O generar Otro tipo De tecnología Para Seguir teniendo Un líquido Claro A la salida De los Fluentes Chicos ¿Hay alguna duda Que se haya generado? No profe ¿Me escucha? Sí Lo escucho Francisco En el parcel Entonces no se piden Desarrollo de fórmulas Solamente No Lo vuelvo a repetir Absolutamente Ningún Desarrollo De fórmulas Ustedes lo han visto En los parciales En los parciales Prácticos Que las fórmulas Prácticamente Se las dan En la mano Para que ustedes La puedan utilizar ¿O no? Sí Sí, sí Bien La idea es que ustedes Sepan Que fórmulas Usar Por una cuestión De conocimiento Básico Del Tema Del conocimiento Básico Del tema Y Así Tener Clara Idea De lo que se quiere Es decir La clara idea De esto De la sedimentación Y de la clarificación Es Entregar agua clara Para consumo humano Entregar agua Ambientalmente Limpia Para tirar En los distintos La normativa Tiene distintos Distintos grados De pureza Del efluente A arrojar Si es en un río Si es en un lago Si es en un canal Que va A otra planta Más grande Una planta De ciudad Tienen los distintos Grados De DQO O sea Demanda química De oxígeno De DBO Demanda biológica De oxígeno Y de Sólidos en suspensión Este Que obviamente Ellos vienen Con el conito Y le sacan El sólido Suspendible En el tiempo Y le Suspenden Y le cierran La fábrica O sea Le meten una faja Y le cierran La fábrica Y ustedes Estén donde estén Les van a venir A ahorcar Así que traten De hacer un diseño Acorde A los caudales Y a las concentraciones Debidamente Conocidas Y Masticadas Para evitar Cualquier tipo De problemas Chicos Aquí finalizo Y el Más Sí Sí Puedes repetir Los temas Por favor Que entran Los temas Que entran Son todos Son todos Los que han tenido Teórico Hasta acá O sea Filtración Sedimentación Y sólidos Digamos Lo que es Tratamiento De sólido Que eso A fe de serles Sinceros No voy a ser Muy incisivo En cuanto a las preguntas Porque esa Esa parte La dio el ingeniero Este El ingeniero Pichoni Pero sí Algunas Algunas Preguntas Muy Básicas De concepto Como tipo De leyes De Estructuración Y molienda Como tipo De cómo Nos separamos Los óleos Etcétera Lo que sí Voy a ahondar En lo que es Filtración Y sedimentación Y después Que tengamos Este Parcial Vamos a continuar La otra clase Con agitación De fluido Agitación Y mezcla ¿Sí? Nos quedan Este tema Nos queda El tema De bombas El sistema De bombeo Y nos queda El tema De Cañerías Y accesorios Si no hay Ninguna Pregunta Nos vemos El martes ¿Qué?